de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido, con quien vamos a estar platicando de los pueblos indígenas. Presidente, muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues sí, creo que es un tema importante, sobre todo que próximamente, el próximo 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional o Día Mundial de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Así es, ya comentábamos igual que este año va enfocado el tema a la juventud indígena, que decíamos que están jugando un papel muy importante y fundamental dentro de todo esto. Sí, es correcto. Cada año se instituye un tema en particular. Este año el tema y el lema de esta conmemoración es precisamente las juventudes indígenas. De este papel importantísimo que están jugando hoy en día, bueno, que siempre han tenido los jóvenes, pero hoy en día con mayor presencia, sobre todo porque ellos les han permitido o les permitirán a los pueblos y comunidades indígenas poseer ese vínculo, ese enlace con las sociedades contemporáneas y poder generar esa relación que acerque más a los pueblos y comunidades indígenas del resto de la sociedad. Sin duda alguna eso es importante, sobre todo también al momento de tomar decisiones y también pues dar a conocer los derechos que como comunidades tienen, pero algo también relevante, presidente, es que aquí el tema es que no solamente es por la juventud, sino también por los medios que ellos tienen para poder llegar, que hablamos de tecnología y hablamos de más herramientas. Es correcto, es muy cierto lo que menciono, es no, precisamente este día que se instituyó desde 1994 lo que busca es esta visibilización de estos pueblos y comunidades indígenas, busca la generación de acciones para atender sus necesidades con base a sus propios requerimientos y es importantísimo ver cómo hoy los jóvenes en general y los jóvenes de los pueblos y comunidades indígenas deben tener también esta oportunidad de poder acceder a esos mecanismos de la tecnología, de la información, de la ciencia, tener las mismas oportunidades que el resto de la población para que también el conocimiento que ellos adquieran lo apliquen en sus comunidades, le sirva a la gente de sus comunidades y puedan ellos lograr ese equilibrio, esa igualdad que merecen porque pues históricamente han sido discriminados, segregados, objeto de muchas vulneraciones a sus derechos humanos. Que lamentablemente hasta la fecha esto sigue existiendo, presidente, pero pues en la CODEI ¿cómo se trabaja en este sentido? Sí, nosotros hemos implementado diversos programas en los tres ejes principales de nuestras labores por el lado de la defensa y protección de los derechos humanos, pues bueno, desde hace ya algunos años hemos instituido oficinas en el sur y en el oriente del estado para poder tener este acercamiento y esta accesibilidad a las poblaciones de nuestra entidad, sobre todo a las comunidades indígenas del sur y del oriente de Yucatán. Con independencia de que nuestras oficinas están en la ciudad de Tecach y en Valladolid, el personal de la comisión puede constituirse a los propios municipios o comisarías o rancherías de nuestra entidad, acercarse a las personas para recibir sus quejas. En el tema de la difusión y de la promoción, pues también en estas propias delegaciones tenemos personal encargado de hacer promoción y difusión de derechos humanos, pero también nosotros hemos instituido un programa que se denomina Derechos Humanos en tu municipio. Entonces hemos estado acudiendo a distintos municipios de todo el estado a llevar información, a llevar los servicios de la comisión para que también ellos conozcan sobre sus derechos. Y también en la parte de investigación y de estudio, pues hemos hecho algunos análisis, en algún momento pudimos hacer un diagnóstico sobre la situación que se vive de cada uno de los sectores de la sociedad y entre ellos la situación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque también en nuestra ciudad ya existe la comunidad afromexicana, de cómo están sus derechos para poder atenderlos de la mejor manera posible. De estos trabajos, pues hemos advertido que, bueno, sabemos bien que Yucatán es una entidad en donde existe una población significativa, casi el 20, 25% de nuestra población se identifica, se autoadscribe como indígena. Yucatán, hemos advertido también que en Yucatán no solamente se habla la lengua maya, sino también hay personas que hablan otras lenguas, tzotzil, 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 náhuatl. Sí, claro, con cómo van llegando también. Exactamente, entonces es muy diverso, ya nuestra sociedad es muy multicultural, entonces hay que atender las necesidades de cada uno de estos grupos. Acaba de tocar un punto importante, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de mayablantes también, y ante esto, pues aquí de igual forma, pues entra este tema de incluirlos, porque en muchas ocasiones los actos de discriminación no solamente pueden decirse que vienen por apariencia, por falta de educación, sino también por la lengua. Sí, por la forma de comunicarse, ¿no? Claro. Desde luego, y esto es importante, ¿no? Creo que poder atender todas las necesidades que ellos tienen. Y bueno, de estos estudios se han advertido que sus principales problemáticas van encaminadas precisamente a temas de igualdad, de discriminación, a temas de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a un trabajo bien remunerado, un trabajo digno, porque igual, precisamente, y van a la mano de temas de igualdad y discriminación, que muchas veces son objeto de, cuando buscan trabajo, pues primero de negación de acceso a un trabajo, y después, cuando les dan trabajo, pues quieren aprovecharse de ellos y pagarles menos salario, exceso en horas de trabajo, en fin, muchas problemáticas, el acceso a la justicia. Entonces, todos estos aspectos son importantes, y por eso este día es importante, para que todos, como sociedad, tomemos conciencia de la necesidad de atender los derechos humanos de toda nuestra sociedad, y en particular, de los pueblos, comunidades indígenas, mayas, yucatecas, o de cualquier otra índole que habiten en nuestra entidad, porque son parte de nuestra sociedad. Así es, pues ahí está esta importante información, sobre todo este tema se basa principalmente en eso, como bien comenta el presidente, en hacer conciencia, en concientizarnos a nosotros como población, a que todos debemos tener las mismas oportunidades, sin importar, ahora sí que, de dónde uno venga. Miguel Sabido, presidente de la CODEI, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Le esperamos la próxima semana. Claro que sí, con todos. Vámonos ahora con Claudia, tiene más.